Música Alerta, alerta a todas, tu cuerpo puedes explorar Porque existen muchas formas, porque existen muchas formas de tu cuerpo masturbar Pues queremos llamar la atención del Congreso y del Senado de la República Para que se abstenga de reelegir al Procurador Ordoñez Consideramos que la función del Procurador es defender y garantizar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas Sin embargo, para él ha primado más sus decisiones religiosas e ideológicas Las mujeres y organizaciones diversas Estamos diciendo no queremos ninguna decisión que pase por la autonomía de los cuerpos de las mujeres Se va a quemar, se va a quemar Se va a quemar la conferencia episcopal Por machista y patriarcal ¿Se cree que el presidente Santos lo va a tener considerado en la terna Para que el Congreso decida quién va a ser el próximo Procurador? Yo creo que el Procurador ya está considerado dentro de las ternas de algunos de los partidos Esperamos que el presidente Santos haga un guiño Para que se logre tener una mayor autonomía en las decisiones que competen Con el derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas De tener una Procuraduría y un Procurador Que defienda, que promueva, que garantice los derechos Incluso los derechos a los que tenemos las mujeres A decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas La Corte Constitucional falló a favor de tres casos Que ponen en riesgo la vida de los niños Y que ponen en riesgo la vida de las mujeres Consideramos que estas tres condiciones Para decidir sobre estas situaciones Es importante, es necesaria Y sobre todo porque yo creo que las mujeres tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo Eso es fundamental Es fundamental si queremos tener hijos Es fundamental si no queremos tener hijos e hijas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!